...terminar, Roberto Gutiérrez con el auto 7 está corriendo en primero, con un promedio de 19 de vueltas en 10 minutos por 5 segundos. Ramón con el auto 6 está corriendo en segundo, con un promedio de 19 de vueltas en 10 minutos por 10 segundos. Fernando con el auto 1 está corriendo en tercero, con un promedio de 19 de vueltas en 10 minutos por 10 segundos. Ramón con el auto 1 está corriendo en segundo, con un promedio de 19 de vueltas en 10 minutos por 10 segundos. Ramón con el auto 1 está corriendo en segundo, con un promedio de 19 de vueltas en 10 minutos. Ramón con el auto 1 está corriendo en segundo, con un promedio de 19 de vueltas en 10 minutos. Ramón con el auto 1 está corriendo en segundo, con un promedio de 19 de vueltas en 10 minutos. Ramón con el auto 1 está corriendo en segundo, con un promedio de 19 de vueltas en 10 minutos. Ramón con el auto 1 está corriendo en segundo, con un promedio de 19 de vueltas en 10 minutos. Ramón con el auto 1 está corriendo en segundo, con un promedio de 19 de vueltas en 10 minutos. Ramón con el auto 1 está corriendo en segundo, con un promedio de 19 de vueltas en 10 minutos. Señoras y señores, les recuerdo que es a 20 minutos, 20 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!